La estoy imaginando encima mío y quiero más, quiero más Esto de vivir en soledad no se me da La estoy imaginando encima mío y quiero más, quiero más Ya estoy pensando en seriamente en la mala celular Que ya lo piche a todo el mundo y a mí me va con detrás Otra noche más que te quiero era buscar pa' comerte como antes Otra noche más dale coge el celular y contestaré a tu amante Yo por ti me busco el lío, dale cápatela a tu amarillo Si se entera eso no es problema mío, conmigo es amanecido Ay que rico Dios mío, te recuerdo en la noche cuando hace frío ¿Quieres? Ponte encima de mí como antes Te he crecido ese culo bastante, yo estoy loquito por antes Y voy a pintarte con esa soledad en la oscuridad Y tú de nubes con la nube que suda, no queda la duda Que después de fumar, echemos un polvo en el baño de espuma Otra noche más que te quiero era buscar pa' comerte como antes Otra noche más que te quiero era buscar pa' comerte como antes Yo quiero repetir, no quedo pa' que mentir Si a las ganas que este tipo casi no van a morir, bebé Tú eres como un tequila y yo quiero abrir pie Me tienes a esto y quiero emborracharme de ti Ay otra noche más, tengo los videos en mi celular Tú te lo llamas cuando tengas ganas de portarte mal Que te voy a dar como si el mundo fuera a acabar, hey Ah, hey, una noche más, a poca luz y poca tela Hey, me lo dice la capela Junto a la nueva cara de la música en Venezuela Lo que tenemos no se compara Puro chamito serio, una sola cara Hasta tu mamá está clara que yo sí la para Tanto así que me llamaron pa' que improvisaras Ya tú sabes que es lo que en la calle se mueve Es micro TDAH con su disco 9 OP on the drums en la producción Y el cortofón tiene final poniéndole esta son Haciendo historia con un proce de la patria Con el Jerry D representando a Katy Tú sabes quiénes somos, somos la voz de la calle Con el acto y con el soto de los valles Así que todos recojan sus cativaches Que llegaron a capela con el micro TDAH, men Representando a Venezuela La nueva cara duela y a quien le duela, ok? Jaja, 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 jaja Jaja, 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 jaja Jaja, 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 jaja Gracias por ver el video.